Buenas, soy José Luis Martínez, he realizado estos días con vosotros el curso Crea, Emprender en la Universidad. No pude exponer mi prototipo y lo agradecería que lo viese ahora. Bueno, de hecho lo agradezco. Soy licenciado en Geografía, imparto una asignatura de máster en el Departamento de Geografía relacionada con geolocalización, aunque prácticamente toda mi labor se desarrolla en la calle. Bueno, os pongo mi prototipo, mi caso. Yo soy un estudiante de recién acabado el bachiller y me encuentro en el paso delante de la hoja de matrícula para elegir la licenciatura, el grado que quiero realizar. Mi padre me recomienda que estudie Derecho. Mi madre es médico y quiere que estudie Medicina. Creo que me alcanza la nota. Y yo, mi interés siempre ha estado en disfrutar la sierra, conocer el territorio. Quiero estudiar Geografía. El problema que he visto con los estudiantes que empiezan siempre el primer curso sin saber si en realidad les gusta el grado que han cogido o no. Y muchos están influenciados por la familia, por sus padres o por otra serie de circunstancias. Con lo cual, le encontramos a un gran problema de abandono. Para reducir estas tasas de abandono que hay tan elevadas en la universidad, sobre todo durante el primer año, puede que más en carreras técnicas y científicas que las de humanidades, me he planteado crear una plataforma dentro de la que tiene la universidad para un curso mod de conocimiento del grado que quieras realizar. Es decir, yo podría realizar un mod de geografía, un mod de medicina o un mod de derecho. Esas asignaturas serían evidentemente prácticas. Y por supuesto que tendrían una enorme relación con las que iba a desarrollar a lo largo del grado. Esto se desarrollaría que fundamentalmente serían algunas asignaturas para desarrollar de una forma muy esquemática y muy breve en un mes y se les daría el mes de julio, agosto, septiembre, para que pudiesen hacer el objeto y conociesen la licenciatura. Evidentemente, se evaluaría en esa asignatura y se haría también un informe de evaluación por un profesor de ese grado para indicarle si su percepción es que ese alumno reúne las actitudes o los conocimientos que viene arrastrando de su etapa de ESO y de bachiller como para enfrentarse al grado oeste. Creo que de esta forma se podría reducir las tasas de abandono, ya que conocerían a qué se van a enfrentar. Gracias.